Yo quisiera referirme en el día de hoy a las declaraciones que considero inoportunas, ¿verdad? Y las considero inclusive displicente y que carecen de estrategia comunicacional, las que fueron dadas el día de ayer por el amigo, ¿verdad? Ministro de Interior y Policía, Chubásquez, quien afirmó que la delincuencia y la criminalidad ha bajado en la República Dominicana, en algunos lugares un 40%, en otros lugares un 70%, y hay lugares donde ha descendido hasta en un 100%. Y yo quiero decir lo siguiente, miren, yo no conozco personalmente al ministro Chu, pero me han dicho, ¿verdad?, personas que sí lo conocen, que es un individuo trabajador y es un hombre decente. Esa es la información que yo tengo, Derrick, que pena que un hombre trabajador y decente, inclusive me parece a mí, a mí, ¿verdad? Yo sé que quizás mucha gente disienta de eso. Que Chu ha hecho un trabajo aceptable. O sea, no lo considero ni más para allá ni más para acá. Pienso un trabajo aceptable, ha tratado de hacer desde el Ministerio de Interior y Policía. Ahora bien, en diversos momentos, ustedes me escucharon aquí decirle a las autoridades pasadas del gobierno pasado, hacerle referencia a la famosa película del director Alan Fisher, ¿verdad?, el director chileno, titulada esa película El Estado Imaginario, en la que narra la vida de un señor que descubre, ¿verdad?, todo lo contrario que se había vertido sobre su familia en Suecia. ¿Y por qué yo hago referencia a esta película del Estado Imaginario? Usted coge, señores, miren, y se acuesta tres horas en una habitación con aire acondicionado y usted duerme cinco horas en una habitación donde hay un simple abaniquito y usted se va a sentir, aún no haya sido así, que esas tres horas que usted durmió bajo aire acondicionado, su cuerpo se siente totalmente diferente. Eso mismo pasa cuando los funcionarios quieren quedarse en estadísticas desde un cuarto con aire acondicionado. Es lo mismo que le pasa, señores, porque, miren, las estadísticas son instrumentos de trabajo interno, son instrumentos que se utilizan para el diseño de políticas públicas. Las estadísticas no son para el consumo de la colectividad. ¿Por qué? Porque el tema de la delincuencia tiene varias variables que son antinómicas, que coliden con lo que son las estadísticas. Porque cuando usted le dice a una persona que todos los días está viendo videos de atracos, de asesinatos y de un sinnúmero de elementos de la delincuencia y usted le dice única y exclusivamente que las estadísticas reflejan todo lo contrario, a esa persona no le da otra cosa que ganas de coger una silla y romperse en la cabeza a usted. Es lo único que le va a pasar a esa persona. Además, yo lo decía más temprano. Pudiera ser cierto que las estadísticas estén arrojando eso. Ahora, eso puede darse también por otras variables que ya lo describía, por un tema de movilidad de la delincuencia en lugares donde hayan sido reforzada la seguridad, se hayan trasladado a otro lugar, por un tema estacionario. Por ejemplo, en el tema de Navidad, ahora a final de noviembre ya va a comenzar a subir el tema de la delincuencia, sobre todo de los atracos y sobre todo el tema del descuido, como se le llama popularmente en los barrios. Todo eso va a subir. ¿Por qué? Porque la etapa del año que es Navidad hace eso históricamente. Entonces, usted venir a proyectar eso, eso genera otros elementos que yo quiero decir aquí. Miren, lo primero es que cuando la gente no coincide con eso, y hay que decirlo, ese es un modelo que ya ha generado bastante disgusto en la población. Y además de eso, un modelo que ustedes le criticaron en demasía, porque yo recuerdo toda la crítica que se hizo cuando su antecesor había señalado, de manera absurda, que la delincuencia era un tema de percepción en la población. Los mismos, y mejor dicho, los que más criticaron esa posición fueron ustedes hoy. ¿Por qué? Porque evidentemente que ese señor que estaba antes veía la delincuencia desde esa habitación con aire acondicionado que yo estoy describiendo. Sin embargo, el país es otro. El país no está en aire acondicionado. El país apenas puede llegar quizás a un abaniquito de pedestal. Por eso se ve diferente desde aquí el país. Y yo no estoy diciendo, ministro, que usted no haya desarrollado. Fíjese que le digo que su gestión es aceptable. Ahora, hay cosas que usted está perdiendo de vista. Primero, usted mismo, sin que nadie le obligara ni le pusiera un cuchillo en el cuello, fue usted el que cometió el desliz, por llamarle de alguna forma. Yo no sé si hasta ve esa niña de decir que no tenía recursos el ministerio para poder enfrentar la delincuencia. Fue usted. Entonces yo pregunto, ¿de dónde fue que usted consiguió dinero ahora para que esa delincuencia haya bajado hasta en un 100% en diferentes lugares? Me imagino que usted cogió un préstamo en los bancos suizos y nadie se enteró. Segundo, usted está olvidando, mi distinguido, que hasta hace 28 días teníamos un director de la policía pasado y que el presidente se vio obligado a destituirlo de la oposición porque ya no soportaba más las quejas de los ciudadanos sobre ese director pasado de la policía, que considero inclusive que es un trabajo aceptable también nomás de ahí. Entonces, ¿cómo es posible que en tan solo 28 días ya tengamos una reducción de la delincuencia y la criminalidad de hasta un 100% en lugares diferentes? Me imagino que cuando usted dice eso, me imagino yo que cuando usted dice eso sin querer demeritar lo que usted dice, es porque usted le está poniendo un espejo a su propia casa. Porque es de la única forma que puede proyectarse eso que usted está diciendo si es que usted puso un juego de espejo en su casa y cuando usted analiza la delincuencia está viendo que en su casa no pasa nada. Porque yo me imagino que es en la única casa que eso no pasa. Además de eso, lo he dicho siempre, un individuo que nunca ha pasado hambre no puede dar conferencia de hambruna. Entonces, ¿cómo es que usted puede hablar de esos temas cuando usted anda con una escolta? Evidentemente que sí, que usted está seguro. Los demás que no tienen acceso ni siquiera a eso, a ver un policía en la calle para que le defienda. Yo pienso muy distinguido y con todo el respeto que a usted se le fue la mano en eso. ¿Y usted qué genera entonces con eso? ¿Usted genera que el dominicano vea eso como una acción burlona? Lo asume como una cuchufleta. Y eso es muy delicado porque cuando la gente asume a la autoridad que está diciendo este tipo de cosas, entonces se banaliza el tema, se mimetiza un problema tan complicado como es el tema de la delincuencia. Y eso hace entonces que la población no sienta ningún respeto por la autoridad. Y cuando la población deja de sentir respeto por la autoridad y mimetiza esos temas, ya usted sabe entonces que eso genera ninguna solución con ese problema. Porque lo primero que debe existir en la población para que a ese problema se le pueda dar solución es que pueda creer en sus autoridades. Y si son ellos mismos entonces quienes banalizan el tema, ahí hay problema. Y yo le repito a usted lo que he dicho. Puede ser que sea cierto lo que usted está planteando, que hayan lugares en que la delincuencia haya disminuido. Ahora, eso contrasta de manera radical y vertical con lo que la población ve, porque la población no hace estudios de mercado. A la población no le... Es más, no es que no lo hace, no. Ni le importan los estudios de mercado que usted pudiera tener en las manos sobre ese tema. A la población lo único que le importa es que si le da la gana de fajarse a trabajar 15, 30 días para comprarse un celular del precio que sea, pueda tener seguridad de que ese celular no va a venir un tipo y lo va a encañonar para quitarle ese celular. O que si se va a comprar una buena ropa, o si se va a comprar un buen vehículo, no venga nadie, ningún delincuente, ningún desaprensivo, a quitarle su vehículo. Eso es lo único que le importa a la población. Lo demás es filosofía estoica. Y lo dejo hasta ahí.